Cuando jugaba en una hamaca, un niño de 11 años murió por asfixia en el municipio de La Paz Cesar. Según la información que le entregó el padre de la víctima a la policía, el menor se encontraba jugando con varios primos en su vivienda ubicada en la invasión 19 de mayo de La Paz Cesar, cuando por un momento el niño entró a una de las habitaciones. Pasado unos minutos, ingresaron y lo encontraron envuelto en la hamaca con un color pálido. Es así que lo toman en sus brazos y lo trasladan al Hospital Marino Zuleta, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. La inspección al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.